De hecho, voy con el análisis el día de hoy con el doctor Jorge Rocha Quintero, politólogo de Eliteso, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? Un saludo para ti, para toda la gente que amablemente nos escucha. Oye, antes de pasar al tema que tenemos contemplado contigo, sí me gustaría escuchar una opinión de tu parte, precisamente con este fenómeno que se está detonando en las elecciones, el de, bueno, pues estarse difundiendo videos con inteligencia artificial de candidatos. Ya en algún momento sucedió también en la elección por la Ciudad de México, pero en este caso fue un audio con inteligencia artificial. Ahora sucede en el terreno de los videos. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué opinión te merece este tipo de asuntos, doctor? Doctor, fíjate, Jonathan, que desafortunadamente en esta campaña una de las cosas que se ha estado, una de las cosas que se ha estado imponiendo pues es todo este problema de los fake news. Digamos, antes se hacían, digamos, de una forma un poco más, vamos a decir, rudimentaria. Sin embargo, precisamente la tecnología pues ha ido ayudando a refinar estos, pues este tipo de estrategias. Ante un debate poco, pues muy poco sólido, con poca argumentación, con pocos diagnósticos, la verdad es que lo que estamos viendo es que los candidatos están acudiendo, pues a este tipo de propaganda, que a mí me parece, pues muy desafortunada, porque lo único que me parece que hace, pues es enturbiar las campañas, y que entonces la gente opte por votar, no por aquellos que considera los mejores, las o los mejores candidatos, sino más bien con los que considera que son los menos peores. Si de por sí, Jonathan, y tú seguramente lo sabes muy bien en tu programa, ya la desafección y la, y el poco atención sobre lo político ya es bastante grande, pues esta, esta forma de proceder, pues todavía empaña más los procesos electorales. Desafortunadamente hoy, la legislación electoral no contempla mucho de este tipo de prácticas, que se dan sobre todo en medios electrónicos, en redes sociales. Espero, espero que ojalá podamos aprender, y que eventualmente, en una reforma política de fondo, realmente podamos atender este grave problema. Bueno, pues me quedo con esta parte que mencionas, porque pues sí, está siendo presente este tema en el panorama electoral. Y ahora vayamos con lo que viene en esta proximidad de días. Quisiera empezar con estos encuentros que ustedes tuvieron en el ITESO, con los candidatos presidenciales y los jóvenes estudiantes, precisamente del ITESO. ¿Cómo han sido estos encuentros? ¿Y qué han encontrado ustedes con este acudir de los abanderados presidenciales, pues sin lugar a dudas con los universitarios, que también es un sector vivo, presente, y que también es definitorio en esto? Sí, Jonathan, fíjate que en este sentido, las experiencias han sido, me parece que muy interesantes. En primer lugar, porque se rompe esta tendencia que ahora se señala que a los chicos, a los estudiantes, a los jóvenes, no les interesa la política. La verdad es que tanto en la visita de Álvarez Maynes, como la de Xochitl Galvez, quedó claro que a los jóvenes sí les interesa el mundo político, que sí están preocupados por lo que está pasando en el país. Sin embargo, a mí la sensación que me dejó con ambas visitas, pues es que los candidatos quedan a deber en su diálogo con las y los jóvenes. Por supuesto que hacen propuestas, plantean diagnósticos. Sin embargo, creo que hoy por hoy yo no he escuchado a ningún candidato presidencial una política contundente y clara con respecto a los jóvenes y sus distintas problemáticas. Desafortunadamente, todo se reduce en algunos casos a temas educativos. En otros, cuando muchos llegan a hablar de incentivar algunas políticas culturales o deportivas. Sin embargo, a mí me parece que en general la clase política tiene una mirada bastante poco abierta, poco integral, sobre la juventud en México. Me parece, digo, y esa es mi muy particular impresión, Jonathan, que hoy por hoy la clase política no entiende, no entiende las demandas, las necesidades, las problemáticas que tienen hoy los jóvenes en México. Así es, y que a final de cuentas, pues también van a tener... Escuché que también las voces de los universitarios está haciendo cada vez más a los problemas que les aquejan a ellos directamente y que no están encontrando respuestas por parte de los propios abanderados. No, mira, te pongo dos temas, Jonathan, que han sido de los que más han propuesto los chavos y donde la, digamos, la respuesta de los candidatos en general, no hablo solamente de las presidencias, sino de otros más, pues me parece que ha sido insuficiente. Una primera tiene que ver con todos estos problemas relacionados con la, digamos, crisis emocionales que hoy por hoy viven muchos chavos. La verdad es que ahí hay muy poca capacidad de respuesta y me parece que lo que les han planteado han sido cosas demasiado simples y obvias. Y por otro lado, me parece que todo esto que tiene que ver con las identidades genéricas, con todo lo que tiene que ver con los procesos trans y demás, también ha sido una de las preocupaciones que los jóvenes han puesto sobre la mesa y donde la verdad yo no veo a ninguna candidata o candidato dando una respuesta, pues, medianamente decente. Yo solamente pongo, por ejemplo, dos de estos casos donde los chavos demandan algún tipo de propuesta y donde los candidatos se han quedado muy cortos. Así es. Esto ha sido un punto de cómo se quedan cortos, el que a veces los propios proyectos de campaña o las promesas que ellos tienen no están alcanzando a ver la dimensión de lo que va a representar para el futuro próximo de los jóvenes. Y cuando yo agregaría algo más, doctor, se está acabando el capital de la juventud, el que se suponía iba a darle un plus a la economía, a la industria de nuestro país y que en un futuro ya muy cercano ya no vamos a ser un país de jóvenes y nos vamos a convertir ahora en un país rumbo a la vejez. Ese es un tema muy, muy complejo, Jonathan. Qué bueno que lo tocas, porque eso pone, entre dicho, todo lo que tiene que ver con los procesos de finanzas públicas y con los temas de jubilaciones. Y hoy por hoy, digo, desafortunadamente, los empleos que se están creando en México pues no están generando este tipo de procesos virtuosos donde hay una contribución de los jóvenes a la economía en este sentido. La verdad es que muchos jóvenes hoy por hoy no tienen empleos formales, digamos, de la forma suficiente y eso en unos años nos va a poner, como se dice coloquialmente, a parir chayotes. Y ahora este asunto es lo que precisamente está dando mucha preocupación. Y en torno a esto, doctor, vamos hacia el segundo debate presidencial, el próximo domingo. ¿Qué es lo que estaremos viendo en esta también proximidad de los días? Sí, fíjate que vamos a tocar, o bueno, se van a tocar temas que tienen que ver con infraestructura, desarrollo económico, creo que sería lo más interesante. A mí me llama la atención lo primero, Jonathan, es que la cantidad de preguntas que llegaron para el segundo debate fueron muchísimas menos que el primer debate. Si tú recuerdas, para el primero llegaron 24 mil preguntas de la ciudadanía, ahora solo 400, cosa que es, digamos, bastante menor, por un lado, y la otra es que, ¿sabes qué, Jonathan? Yo veo, a ver, seguramente vamos a volver a escuchar a Claudia Sheinbaum con un discurso como de candidata ganadora, donde no la vamos a ver moverse mucho, seguramente va a ser planteamientos muy conservadores, en todo caso, responderá algunas críticas, pero muy probablemente vamos a ver una versión de Claudia Sheinbaum muy, muy parecida al primer debate, donde la estrategia de ella claramente es no perder su distancia, que, bueno, las encuestas señalan que cada vez se va consolidando. Por otro lado, creo que yo sí veo una Xochitl de capa caída, me parece que el primer debate pues no le fue muy bien, y veo a una candidata cada vez más debilitada, veo a los partidos que la apoyan con menos apoyo, valga la redundancia, yo creo que ahora sí es la última oportunidad de Xochitl de alguna forma remontar y tratar de hacer un punto de quiebre, habrá que verla, pero yo sí la veo como una candidata más de capa caída, y por otro lado, creo que Jorge Álvarez Maínez empieza a crecer, sobre todo entre los jóvenes, me parece que es el que un poquito más entiende esta dinámica, y seguramente Álvarez Maínez va por unos dos o tres puntos porcentuales que ya pondría a MC en una situación digamos un poco mejor de lo que ha tenido en las elecciones dos mil dieciocho y dos mil veintiuno, yo creo que voy a vamos a volver a ver a un Jorge Álvarez Maínez suelto, creo que vamos a ver una Xochitl Galvez muy presionada, y a Claudia Sheinbaum más bien tratando de evitar algún tipo de caída. Ahora, esta parte es bien interesante de lo que me mencionas, sí creo que profundamente pues Claudia no se va a salir del guión, Claudia Sheinbaum va a tener que continuar en el manual que ha llevado a lo largo de estos larguísimos dos años, yo ya ni siquiera quiero decir esta temporada de las campañas, en estos dos años el guión que ha mantenido, pero sí, Xochitl está arriesgando el todo por el todo al borde de que ella dijo ya ni siquiera me manden traje sastre y ni me intenten quitar el huipil voy con todo voy siendo Xochitl y interesante que Álvarez Maínez pues a pesar de las miradas estas raras miradas que todos tuvimos pues ahí va creciendo en un camino que también es algo inhóspito para él. Sí, sí, la verdad es que digo yo creo que Álvarez Maínez encontró la ruta correcta de crecimiento digo evidentemente y creo que no de ninguna forma le va a encantar pero la que sí ahora sí vamos a ver echando todo su resto pues va a ser a Xochitl Galvez a ver cómo les va digo obviamente seguramente muchos que nos interesa la política vamos a estar atentos al debate pero digo y también reitero con que Claudia pues lo que va a buscar es no despejarse ¿no? Híjole es que es una cosa que luego también nunca nos imaginábamos yo quiero dejarlo en su justa dimensión porque si el fenómeno de la canción de Álvarez Maínez pues lo ha logrado poner en el mapa mediático en el voltearlo a ver no necesariamente significa que la canción se traduzca en votos que luego también Álvarez Maínez le ha querido dar esa lectura pero no es así doctor y tú más que nadie lo puedes decir pero si le ha dado un gran colofón de robarle lámparas y micrófonos a las propias dos candidatas porque lo que le sucede a Claudio Shimon al principio de esta semana de que la interceptan una protesta de presuntos pobladores de Motocintla en Chiapas y por el otro lado Xochitl Galvez pues no gana este recurso que presenta ante el tribunal para que se cancelen las mañaneras pues es lo que tiene Álvarez Maínez en medio ¿no? Claro no la verdad es que si te das cuenta en algunas encuestas más serias que se han presentado en estos días pues lo que estamos viendo es una Claudia Shimon que se mantiene básicamente pero Álvarez Maínez está empezando a crecer a costa de Xochitl habrá que ver te digo y yo coincido contigo que una canción no se traduce automáticamente en votos pero lo que sí es que parece que hoy Xochitl tiene una tendencia más bien a la baja y que Álvarez Maínez empieza con una tendencia para arriba habrá que ver en este poquito más de mes de campaña que queda que tanto se consolida pero al final Álvarez Maínez pues sí apareció en el mapa nacional sin duda alguna sí 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 y entrando en la parte final de este análisis que hacemos contigo doctor ¿qué es el tema que tú consideras que va a ser el primordial que se tiene que tratar en este debate pero que el que puede traer pues estos reflectores estas noticias de ocho columnas al día siguiente del postdebate ¿cuál sería? para mí obviamente el tema de desarrollo económico aquí hay un debate hay dos versiones la versión obviamente de la cuarta transformación es que la economía va bien que la pobreza se está basando que la desigualdad se aminora y por otro lado pues tanto MC como la alianza de Pampa y PRD pues lo que dicen es que nuestro proyecto económico está actualmente prendido en alfileres ese se me parece que es el debate central un debate central de campaña hay que ver como Claudia defiende los logros del gobierno en materia económica los que ellos consideran logros y habrá que ver como Álvarez Maynes y Xochitl pues tienen la destreza para poder mostrar que hay cosas que realmente no están funcionando bien pero bueno yo creo que ese va a ser el tema para mí central de este segundo debate y a ver cómo les va así a ver cómo les va tú tienes bueno a final de cuentas también el ITESO va a estar involucrado en este segundo debate fíjate que ya en este ya no nos tocó elegir las preguntas ya más bien lo hizo el propio INE porque como te digo el número de preguntas que llegaron a mí me sorprendió por lo bajo del interés de 24 mil bajamos a 4 mil o sea perdón a 400 400 fue radical poco interés de la ciudadanía fue radical el bajísimo o sea 24 mil para el primer debate y ahora solo fueron 400 doctor sí eso habla de que la gente no se quedó a gusto con el primer debate en cuanto a que las candidatas si tú te diste cuenta pues no respondieron de manera cabal lo que la gente estaba preguntando bueno pues yo te pediría doctor que si me lo permites nos podamos escuchar al día siguiente del debate es importante hacer el análisis del post debate porque me queda claro que a partir de ahí ya mucho se va a empezar a definir a la última etapa de estas elecciones doctor por supuesto por supuesto Jonathan a tus órdenes y pues estaremos muy atentos a lo que pasa en ese evento que ojalá mucha gente pueda y quiera ver muy bien gracias doctor nos escuchamos la próxima que estés muy bien Jonathan hasta luego el doctor el doctor Jorge Rocha Quintero politólogo del ITESO ya lo conoces muy bien este análisis que siempre hace oportuno en donde tiene que estar la mirada puesta en este en este andar en este caminar de las elecciones bueno pues en este mismo contexto y en esta misma coyuntura es como estamos llegando a esta siguiente etapa de las elecciones estamos a 40 días a menos de 40 días de que llegue el día definitorio el próximo 2 de junio y es lo que tendremos que revisar a detalle en este momento Imagen informativa segunda emisión poniendo a San Luis en la misma sintonía